A pesar de la contundencia mostrada ante Jicaral en la última fecha de la fase regular del torneo, los erizos aún no olvidan el traspié ante los norteños en la fecha 21. Es por esta razón que la decisión sobre cuál rival prefieren en instancias de semifinal para los manudos, ellos son claros y rápidos en responder. Al club es por cartaginés, los alajuelenses prefieren a los brumosos en semifinales. Aunque no subestiman a ninguno de los dos rivales, algunos jugadores del cuadro erizo se aventuraron a opinar sobre cuál sería el rival más cómodo en esta fase. Las razones y los factores nos los explican a continuación. Hay mucha afición liguista en ese estadio, entonces yo creo que puede ser un punto a favor. Tal vez siento que Cartago, por el tema de la cancha, por el tema de cercanía, pero bueno, eso es indiferente, realmente tenemos que preocuparnos por lo de nosotros. Hay quienes no son tan temerarios y guardan las distancias. En lo personal, que no sé si has enfrentado a alguno de los dos ya o a los dos, ¿cómo tomar las dos planillas? Digo, ¿qué análisis puedes hacer, tanto de Cartaginés o de San Carlos? Yo creo que los dos tienen juegos parecidos, tienen delanteros parecidos en todo caso, como Saborío y como Hernández, así que la verdad, como te digo, toque quien no toque, tenemos que ganarle y jugar a los nuestros. Si nosotros jugamos lo que venimos haciendo, yo creo que va a ir todo bien. La última vez que la Liga visitó el Carlos Ugal de Álvarez fue el 2 de noviembre, sellando su visita con derrota tres goles por uno ante el campeón nacional.